¡Huevón! ¡Huevote! Me levanto en la mañana y como siempre prendo la televisión Comisión del aire anunciando puntos, contaminación A la calle muertos, pájaros, insectos, por cualquier Mi auto y mi circula, grados de locura, el planeta está al rey Me tiene el trabajo en el metro, la pesera, tal vez en el metro bus, échale al extra Yeah, I let's do it el telefonito huevos huevotes huevos a toda la banda nos vemos en la próxima que Dios los bendiga gracias así es la rola así es la rola no se espantan allá atrás en cámaras y esto quiero ser un bong al esplan al esplan batir a Chavo y a Ramones los expresos con anarquista de los parados y pelones en revista con mi guitarra y mis tirantes estoy brincando en el slam unos toques y un axel los expresos con anarquista yo quiero ser un bong de llamar a desto peor yo quiero ser un bong al esplan quiero ser un bong de llamar a desto peor yo quiero ser un bong al esplan y a los expresos con anarquista si yo quiero ser un bong huah y a la 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 Pura que soy el anticristo, me vale madre el que dirá Cuando toco yo me olvido de la realidad No les late como me he visto, yo no soy la cara de la sociedad En un espejo nunca se han visto pura suciedad Quiero ser un po, chamezco a destrucururrú Quiero ser un po, anarchista Quiero ser un po, chamezco a destruccurrú Quiero ser un po, anarchista Quiero ser un po, chamezco a destrucurrutrú Que el rosteiro va a la tristeza